qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas hoy les traigo un vídeo un poco diferente esto lo voy a hacer a petición de unos comentarios que me hicieron en este vídeo como podrían hacer para comprar esta cripto moneda recuerden que esto no va a ser un consejo de inversión y que inviertan en esta moneda simplemente quiero hacer un tutorial de cómo pueden comprar esta cripto moneda y algunas otras que me han preguntado cómo las pueden comprar pero como digo son inversiones de muy alto riesgo así que la verdad y tienen miedo de perder su dinero no lo hagan aquí me dice él que cómo podría comprar shiva y esto y esto también me dice cómo comprar y bueno la explicación es súper sencilla primero que todo este va a ser nuestro mejor amigo coin gecko en coin gecko vamos a poder ver cómo comprar cualquier moneda colocamos el nombre de la moneda que queremos comprar por ejemplo shiva luego que estamos en shiva le damos a mercados aquí vamos a poder ver dónde la moneda se comercia y se comercia aquí que tiene más y se comercia más en hobby eso ya tiene más volumen y creo yo que es más fácil ya que un niswad es de esterium y te cobran una comisión alta así que nos vamos a nos creamos una cuenta en hobby y aquí comienza la magia luego que entramos a la página de hobby obviamente nos logueamos ya yo tengo mi cuenta logueada como pueden ver yo también tengo una inversión en shiva pero bueno nos logueamos entramos a la cuenta tenemos que fondear la cuenta con btc con la moneda que tengamos obviamente tenemos que enviar acá les recomiendo que si van a fundear la cuenta o sea van a meter dinero en esta cuenta de hotbit lo hagan con una moneda que les cobre muy poca comisión como por ejemplo trx puede ser hype que no cobra comisión puede ser el mismo uscd pero con él con el protocolo de tron que no cobra comisión traten de fondear con una moneda que no tenga comisión veo que ya tenemos fondeado por ejemplo ya tenemos dinero en esta cuenta en btc simplemente nos vamos al market nos vamos al market luego buscamos shiva a ver cuál es su par vamos a shiva aquí aparece que vamos a poder comprar shiva con usdt así que si tenemos btc tenemos que cambiarlo a usdt eso no hay mucho problema ya que hacer el exchange o sea hacer el cambio no nos cobra tanta comisión y que podemos cambiar de moneda a moneda fácilmente acá mismo entonces ya que cuando tengamos los usdt es por cierto tengo un poquito ahí y voy a comprar algo de shiva de una vez no sé si me va a dejar pero voy a intentarlo luego que ya tenemos los usdt colocamos esto acá ponemos el precio acá le damos a buy bueno no me va a dejar porque obviamente es muy poquito muy poquito la cantidad y si no me deja es muy poquito la cantidad porque nada más solamente tengo 0.05 pero bueno después que ya te tienen el usdt ya va a ser simplemente comprar aquí y ya tienen su moneda shiva ustedes van a poder ver aquí en mi wallet cuánto tienen en shiva yo invertí 25 dólares ya tengo 29 es mucho la verdad no he grabado mucho como les digo es una inversión de alto riesgo de muy alto riesgo pero bueno hay gente que le está gustando la moneda y está invirtiendo en ello ahora vamos con cómo comprar safe moon protocol o alguna otra moneda como safe galaxy como como todas estas monedas que están saliendo ahora de la finance smart chain para comprar safe moon simplemente nos vamos a la página web oficial oficial mucho cuidado que sea un scam porque pueden estar comprando algo que no es saben que todo en esto tienen que tener mucho cuidado donde se meten porque pueden perderse en su dinero fácilmente nos vamos a bui como la moneda no está listada del todo aquí entonces te van a decir que tienes que importar el contrato le damos ok colocamos aquí el dinero que queremos invertir por ejemplo si es en dólares colocamos wcd son dólares colocamos 10 dólares y aquí te va a aparecer cuánto quieres comprar o sea lo que te van a dar por los 10 dólares usualmente sale un error y lo mejor es darle a la turquita esa y colocar 11 no te deja colocar 12 13 14 a 12 intentamos obviamente no tengo balance le damos clic 13 intentamos le damos clic y usualmente deja ya los 13 o los mismos 11 comenzamos desde 11 y listo así pueden comprar safe moon también obviamente tienen que tener ya configurada la bsn pero ya eso obviamente es otro cuento ya es simplemente de configurar la bsn tienen que este dinero en su cuenta de metamax para poder comprar obviamente algo que ya deberían saber para poder comprar en pancake swap y así igualmente con cualquier otra moneda un truco que les doy es que por ejemplo si quieren comprar oge a ver coloquemos save star que es otra moneda o lo eliminaron por eso save moon ah si que esta save march se llama bueno si quieren comprar save march es otra moneda de esta shitcoin simplemente copien el contrato que aparece aquí llevan a pancake lo colocan aquí y les va a aparecer save march y listo ya pueden comprar save march igualmente con cualquier moneda de la bsn de la binance smart chain es super sencillo comprar cualquier moneda desde el coin gecko ya saben que este es nuestro amigo que nos puede ayudar a comprar cualquier moneda nos da muy buena información si queremos ver dónde está listada la moneda podemos ver aquí también en los mercados ya vemos que tiene más volumen en pancakes así que compramos usualmente donde tiene más volumen y bueno no me voy sin antes decirle que recuerden que estas son inversiones riesgosas estas criptomonedas son bastante sube y baja son shitcoin a la final y pueden o si les parece simplemente cojan una ganancia y salganse o si les parece quedarse hasta más ese ya es su decisión son inversiones muy riesgosas recuerden que también les dejo un idrop les dejo varios idrop por acá para que si les interesa se pueden registrar y ganar algo de dinero así que espero les haya servido esta información hasta luego chicos no 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 Gracias.